¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Allí vayan puertas alabanzas por las almas, por los sufrimientos, por los vencos, porque esta pregunta ¿por qué? No entiendo, ¿qué está pasando? ¿Hasta cuándo? ¡Hey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Es que no puedo Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Es que soy un mal! ¡Es amor! ¡Es la presencia del Señor! ¡Aleluya! ¡El Señor lo que te pide es que alabes! ¡Señor! ¡Aleluya! ¡Este gozo es en medio de la prueba! ¡Qué difícil! ¡Aleluya! ¡Qué brillante! ¡Qué triste! ¿Verdad? ¡Es la prueba! ¡Por dentro! ¡Aleluya! 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 ¡No hacéis en medio de tu ser libre, amigo! ¡No hacéis en medio de tu espíritu, amigo! ¡No hacéis en parte de tu presencia, amigo! ¡Porque si el Espíritu Santo... Pero si Dios no está con nosotros, ¿cómo vamos a mentir? ¿Cómo vamos a poder soportar la vida en la vida? Hacer un recuerdo de mi vida se terminé y hacía un recuerdo de mi vida y no me había dado cuenta de lo que había hecho y hacía un recuerdo de mi vida y no me había dado cuenta de que el Señor de los Héroes y el Señor de los Héroes y el Señor de los Héroes y la Señor de los Héroes y el Señor de los Héroes y Y si cuando haces tu corazón, no eres una ciencia Pero si aquí no hay que saber a nadie, si te entiendes Yo te he visto verdaderamente sin Dios, o les pide, o a la mamá Si se viene una larga, si te lo estás llorando Entonces, nada más ¡Oh, yeah! 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 ¡A la mano! ¡A la mano del corazón! ¡Suscríbete al canal!